...con los Tigres, que son el equipo de moda, el equipo importante en este momento del fútbol mexicano, el equipo que representa al fútbol mexicano, y miren lo que dice Manuel Neuer, en el fútbol mexicano no están acostumbrados a nuestro ritmo, le contesta Ricardo Ferretti, por estadística, Manuel le contesta directamente a Neuer, hablando del partido, dice Ferretti, por estadística, es un equipo ganador, hablando del Bayern de Múnich, pero no quiere decir que sean invencibles. A ver, José Ramón, la postura de Tigres tiene que ser una postura abierta, una postura ofensiva, una postura atrevida, para poder salir con éxito de este duelo ante Bayern de Múnich. Sí, Tigres nunca adopta posturas ofensivas, muy ofensivas, Tigres juega su fútbol como siempre lo ha jugado, tener la pelota, controlar la pelota, tener más tiempo el balón, jugar muy bien línea por línea, cuidarse y buscar siempre al hombre desmarcado, ya sea por las bandas, que es Quiñones o Aquino, para que Guiñac y Carlos González tengan la oportunidad de hacer gol. No tiene el ritmo ni la velocidad del Bayern, por supuesto no juegan a las ligas europeas, es un ritmo mucho más lento de Tigres, tocan, tocan, tocan. Ahí quien tenga más tiempo la pelota puede ser el dueño del partido, pero Bayern es un equipo que suele jugar con mucho tiempo la pelota en su poder. Por lo tanto va a ser un duro duelo en el medio campo del Bayern y de Tigres. El Bayern en Múnich, lo dice Neuer, no está acostumbrado Tigres al ritmo del fútbol europeo y tiene razón, no está acostumbrado. Tigres juega en otra liga, en otro continente, en otro tipo de fútbol de menor calidad que el fútbol alemán, por supuesto, pero Tigres ha hecho, por eso lució frente a Palmeiras, porque Palmeiras juega muy lento, muy lento, muy lento, y Tigres fue más rápido que Palmeiras. Me parece que va a ser un buen partido, debe ser un buen partido, es una buena oportunidad para Tigres de brincar, darle salto a nivel internacional y finalmente para todos aquellos seguidores de Tigres que se le diga grande en México. Para mí ya es un grande de México, pero que se le diga grande, no el más grande, pero sí grande del fútbol mexicano, que es lo que intenta Tigres desde hace un buen tiempo, está dale y dale y dale y dale y manda a sus ejércitos atacar y atacar y atacar y a decir que es grande, que es grande, que es grande, que es grande. Si gana mañana es no grande, súper grande porque sería el primer equipo mexicano que gana Mundial de Clubes. Así es fácil. Bueno, pues que suene, se acabó el reloj. Se acabó. No dije nada. Se acabó el reloj. Vamos al siguiente tema. Vamos. Vamos al siguiente tema. Tú ya has dicho todo lo de Tigres, todo lo de Tigres lo has dicho durante un mes entero. Muy bien, muy bien. A ver, siguiente pregunta, José Ramón. ¿Qué tan lejos está Lewandowski de Guiñac? No, no, esa pregunta no encaja. No, no encaja. Guiñac juega en la Liga Mexicana del Fútbol, fue figura del Olympique de Marsella, fue goleador, pero Lewandowski es un gran goleador del fútbol alemán, es un polaco de 32 años que juega muy bien, que es muy rápido, mucho más rápido que Guiñac, que tiene un olfato de gol impresionante, que aparece en el área, que además lo alimentan muy bien. Es un gran goleador, es un gran goleador, es un gran goleador desde hace tiempo. Y Guiñac también es un gran jugador, pero... Yo creo que tenemos que entender los dos temas, tanto el de Tigres contra Bayern Múnich en general, el pronóstico, la manera en la cual juegan, como también el asunto de Guiñac y Lewandowski. Juegan en niveles diferentes, marcan diferencia, los dos son muy destacados, pero en niveles diferentes. Un nivel es el que juega el Bayern Múnich en su liga alemana, en Europa, que es el nivel máximo que existe en el fútbol, y el otro es el nivel que juega Tigres dentro del fútbol mexicano. Son incomparables esos niveles, José Ramón, y por lo tal me parece que también son incomparables los futbolistas. Bueno, ha quedado aclarado todo. Todo ha quedado aclarado. 90 minutos, 11 contra 11, puede suceder muchas cosas. Esa es la realidad. Yo estoy de acuerdo, ya te metieron en la cabeza. Ya te metió Salcedor, que en 90 minutos se le puede ganar a cualquiera. Sí, se le puede ganar a cualquiera. Bueno, a ver, José Ramón. No sé si al Bayern. No creo que haya muchos equipos que en 90 minutos le puedan ganar al Bayern. Lo dice Ferretti, lo dice Ferretti, que no hay equipos invencibles. Y eso lo sabemos muy bien. Bueno, Ferretti, Ferretti, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? Hay otra cosa importante, José Ramón. Guiñac es un futbolista que, qué bueno que sacó a la comparación de su productora Guiñac, porque es el hombre ideal, obviamente, para sacarlo a comparación con Lewandowski. Guiñac es un futbolista que está por encima del nivel del fútbol mexicano. No quiere decir que esté cerca de Lewandowski, pero está por encima del nivel medio del fútbol mexicano. Entonces, imagínate a Lewandowski jugando en el fútbol mexicano. Bueno, no, no. ¿Cómo lo verías? ¿Cómo lo verías? No está. ¿Cómo lo verías? No, sería fantástico. Sería maravilloso. Fantástico. Y te aseguro que anotaría muchos goles, pero también le costaría trabajo. Bueno, pero haría muchos goles. Haría muchos, muchísimos goles. No, no, no. Bueno, a ver, José Ramón. Lewandowski haría goles en donde sea. Es un gran goleador. Guiñac, por ejemplo, podría competir con el nivel que tiene. ¿Podría mantenerse en un nivel estándar en el fútbol europeo? No en los sitios que tiene Lewandowski. Podría regresar a jugar al Olympique de Marsella. Guiñac, indudablemente. De acuerdo.